Hola, soy Santi de Aprende Artesanía. Hoy os enseño el atornillador este pequeñín de Bosch, que es una maravilla, es fantástico. Yo estoy trabajando en una empresa de mantenimiento persianas, plaudut, muchas cosas, sitios donde hay que atornillar y la mano no entra. Y fijaros, la medida del atornillador que con la punta sería más corto que un destornillador de mano y tiene una fuerza enorme. Este lo compraron en el Black Friday porque empezó mi jefe a comprar máquinas y por eso es todas estas que vamos a hacer de Bosch. Este empezaba a fallar, veis que ya tenía juego, entonces antes de que acabara de fallar, este es el GSR 12V15 y antes de que empezara, de que se fuese del todo, compró el GSB 12V15, que este además tiene percutor. O sea, ya para agujerear en pared, sin problemas y demás. En esta semana que entra voy a hacer unas pruebas para que veáis los tornillos que puede meter de una vez, los agujeros que puede hacer en piedra con y sin percutor. Y bueno, está muy bien bien porque tiene dos baterías de 12 voltios a 3 amperios. Estas son las dos, pero ya veréis que recién cargado, para evitar cálculos raros y demás. La potencia que tiene para tornillar, lo bien que va para taladrar, viene con dos baterías y un maletín, que tiene brocas de hierro, huevos de puntas y brocas de madera. Y los libritos no hay que quitárselos, porque si se los quitáis, cuando abrís y cerráis el maletín, estas cajas se van a caer, no por donde quieren. Y así, ¿veis? Lo he puesto mal. Y así, se cierra. Incluso el maletín de tela, que podía ser una pega, está muy bien, porque como es pequeño, lo metes en cualquier sitio, si hace falta llevarlo en los pies, no te está estorbando. No nos separamos de él. Es casi que al revés. Nos peleamos a ver quién lo lleva. Espero que os guste este atornillador y el vídeo de esta semana que entra, donde voy a hacer las pruebas seguido, sin cortes, para que veáis que es todo real y que no hay tonterías. Es una gran máquina en un espacio muy pequeño. Que para las persianas, que hay que atornillar arriba, que es un ángulo que en vez de hacer fuerza sobre el eje, como se tendría que hacer, a veces entra la mano así, que no hace fuerza bien. Por eso este se ha ido. Este se ha ido por darle maltrato. Porque es un maltrato continuado y no se ha buscado otra marca, se ha buscado un modelo con más prestaciones. Pues nada, a ver qué os parece y si ponéis los comentarios ahí abajo, pues yo los contesto en cuanto los vea. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!